hello hello mi gente mi people soy Anzo hola amigos que más que hacen nuevo video tú porque lo pones a grabar cuando yo estoy pensativa mirando hacia la pantalla para que ustedes vean amigos como es ella de pensativa super pensativa todo el tiempo así qué vamos a hacer vamos a reaccionar porque ustedes lo pidieron a esto es una ciudad verdad o es un no sé bueno chicos lo sentimos no sabemos pero Puebla vamos a reaccionar a Puebla de México por favor déjenos en sus comentarios y perdón por la mega ignorancia que es Puebla es una ciudad por favor nos pueden informar amigos vamos a darle al vídeo de Puebla del canal de soy tapatío vamos a reaccionar soy tapatío abajo queda en la descripción el link del vídeo para que también lo vayan a ver y suscríbanse al man porque tiene un canal super bacán y unos vídeos increíbles entonces vamos a ver Puebla México ah ya ciudad si no es ciudad porque pinta ciudad ok nos van a asesinar en el chat así cada vez se les ocurre pero se ve bonita wow con este vídeo ahí se ve una montaña Nevada que nota mira la ya vea si toca el turno a una ciudad resguardada bajo el encanto de dos volcanes ahí está tu respuesta mezcla de manera armoniosa un pasado colonial con una cara moderna oiga pero se ve bien bacana siempre llena de júbilo es una de las mejores opciones para disfrutar en tus vacaciones viste la arquitectura colonial rica gastronomía artesanía y un sinfín de encantos complacen hasta el viajero más exigente Puebla México oiga se ve bien bonito yo creo que hagamos algo volvamos a editar y volvemos a saludar hola amigos vamos a reaccionar a la ciudad de Puebla esta bien bonita soy tapatío soy tapatío recuerden suscríbanse super genial chalupas uy comida yo quiero es el nombre que es eso que rico semitas uy son como hamburguesas a lo mexicano dulces típicos oiga pero la verdad que se ve bonita o sea no es jodiendo pero se ve una ciudad bonita y grande mira sus volcanes que cosa tan hermosa en su centro histórico declarado patrimonio de la humanidad por la unesco se levantan magníficas construcciones como la catedral con sus altas torres la biblioteca palafoxiana el palacio del ayuntamiento y la capilla del rosario a la que el papa Juan Pablo II llamó el relicario de América los suertes la batalla del 5 de mayo batalla del 5 de mayo la casa de los hermanos Cerdán fue clave para el movimiento revolucionario y la de Jarnas y visitar la capital poblana es un deleite para todos los sentidos y vale la pena recorrerla a pie para descubrir joyas arquitectónicas muchas de ellas decoradas con mosaicos de talavera interesantes museos y espacios para relajarse y comer bien oiga pero Puebla se ve bien ese centro se ve bien bonito Ciudad de Ángeles, Puebla de Ángeles, Puebla ¿Pasó a empezar? mira cómo se ve esa locura mira esa vaina ¿se está abandonado? no, se ve activos, se ve bonito, se ve limpios, no no se ve pintado, no creo que esté abandonado estoy muy aterrada de verdad de los edificios impresionante, impresionante biblioteca palafoxiana 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 me gusta si me ven del hermano abriendo la puerta y puf callejón de los sapos callejón de los sapos aquí en callejón de los sapos otra cosa muy peligrosa pero mira esa callita bonita tiene parecido a Cartagena en las partes donde sí está toda pintada por ahí alguien nos decía, nos escribió un mensaje que decía ah, ¿ustedes por qué comparan tanto México con Colombia? qué culpa si somos tan parecidos hay cosas que te parecen, sí sí, súper genial no es que lo le voy a comparar sin decir, oiga, se parecen sí, o sea, como que aterrados de que o sea, si vamos allá también nos vamos a sentir en casa porque tienes muchas cosas que tú dices oh, es como estar en casa mira eso, sí, se parece mucho a las calles de Cartagena Capilla del Rosario qué bonita Capilla en piedra impresionante son en piedra esta parte de arriba ya no sé cómo es una cosa muy impresionante pero esa capilla se ve, se tiene solo lujo esa capilla por detrás Museo Casa de los Muñecos hay cuadros religiosos ¿qué se llama Casa de los Muñecos? ¿me explican? yo pensé que, o sea, estoy jodiendo pensé que, no, no es de verdad pensé que iba a haber una cantidad de muñecos antiguos de toda una historia de muñecos no sé, ahora sí quede con más dudas por qué se llama la Casa de los Muñecos Museo Casa del Alfeñique Alfeñique bonita Paseo San Francisco y Centro de Convenciones ¿cuántos habitantes tienen Puebla, amigos? ¿nos pueden dejar ahí? ¿y cuál es la temperatura de Puebla? la catedral bonita pero como están las catedrales ¿qué parece? uy no, pero la ártica qué cosa tan impresionante sí, Mercado del Parian me dejó aterrada Mercado del Parian el Parian eso sé que es como más céntrico me parece, ¿cierto? como más céntrico es templo Espíritu Santo uff qué nota qué cosa tan linda uff, así, esa imagen de noche ciclopista hermano Cerdán hermano Cerdán ah, es una vaina para que vayan los ciclistas por arriba uy, qué nota ya caigo sí, sí, sí espérate ven, retrocedamos un poquito porque no ay, mira eso parece un estadio claro, mira la parte aquí de afuera y ahí va la gente wow y por así por encima de las avenidas wow, qué nota eso me encanta y que abajo también hay carros sí, por eso son como tres pisos hay una rotonda vamos a ir por debajo el estadio del Puebla uy, qué estadio tan bonito el estadio de Cuauhtemoc el estadio de Cuauhtemoc 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 oye, ese estadio está demasiado ganador qué bonito no, pero me sigue encantando más el estadio del Monterrey el estadio de Monterrey uff estrella de Puebla estrella de Puebla mira, sí ah, mira, es el que te está diciendo no, pero sí, ya, ya, ahora sí ya se ve bien el Golden Eye de Puebla uy, qué nota me gusta, me gusta cómo se ve ex convento de Santa Rosa y si es un ex convento ahora qué es un museo una especie de un museo como era un convento antes fuerte de Loreto de Guadalupe muy fuerte me gusta porque están usando todos los sitios turísticos que tiene muy bonito está bien cuidadito está bien o sea, se nota que la verdad que los sitios turísticos les meten amor sí, 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 sí cariño para mantenerlos mira esa fuente tan bonita bueno, esos chorros y qué, también salen con colores en la noche he visto unas fuentes que son así que tienen hotel la purificadora la purificadora me gusta así a lo antiguo a lo antiguo un perrino un estilo añejo un estilo añejo sí, se ve diferente estás hablando pero con las palabras que son African Mustapari ay, guapas ¿eso qué es? ¿ese es el zoológico allá? ¿es el zoológico? oiga, pero chévere que te gana ya este African Mustapari sí yo no es que sea tan amiga de los zoológicos pero ese se ve bonito la huela concordia una vista para ellos la huela concordia bonito me gusta limpio museo amparo la verdad que se ve muy bacana pero quisiera saber qué tanto hay en esos museos es que muestran muchos pero no no se especifica qué es lo que lo que hay ahí ¿sabes? sí, exacto es como mala edificación la edificación pero no sé museo internacional barroco barroco escritura de pronto impresionante como la construcción wow moderna pero si ves no sé qué hay adentro claro sé que es un museo pero me gustaría saber todos los museos que es un museo que hay ahí adentro porque por fuera se ven espectaculares sí, puede ser pintura puede ser arte no sé palacio municipal zócalo catedral la catedral gigante hágame el favor esa catedral gigante uff palacio municipal la alcaldía como diríamos acá la alcaldía, sí lindo aunque sí ese sí es más que todo parecido a todas las me gusta que los caras mandé para atrás en esa avenida me gusta me gusta chiquitico muy tin teleférico mira la pirámide ya yo la verdad es que no tengo tanto miedo a las alturas que no sé si me sufriría una vaina de esas el teleférico y después el bonito también zócalo y que digan cambio de turno deje así el zócalo 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 uy mira esa fuente tan bacana uff ay está precioso torre elea elea eso qué es ah eso van a ser uff pero si queda así les cuento no pero lo mejor estilo de Dubai hágame el favor de verdad element element también está en construcción de punto ya están listas en este video no sé cuánto fue en bola tower oiga pero están haciendo unos edificios pero 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 buenos el insignia JB que sea algún gobernador de Colombia viendo esto que para que por favor a donde les interesa hay que robar sigamos Puebla es considerado un lugar mágico donde se conjugan el arte la cultura y el mundo del saber su inigualable arquitectura su extraordinaria riqueza que bonito Puebla hacen de este lugar una maravilla por conocer si te ha gustado el video dale like compártelo y déjame un comentario el auditorio si este es un auditorio así como activar las notificaciones nos vemos hasta la próxima no soy tapatío aún nos faltó mucho gracias uy que nota no pero nos dejaste a mitad que es todo eso que estoy viendo mira eso y mire ella ya echando como a rola según el canto wow amigos soy tapatío se hacen los videos super mundiales apóyenlo para que siga trabajando y nos siga trayendo todo esto eso está muy genial la verdad que muy duro hacer estos videos amigos muchas gracias impresionante ya hemos reaccionado me encantó esta es la cuarta ciudad de México que hemos reaccionado del canal de Chitapatío ciudad de México Monterrey Guadalajara y Puebla porque yo desde el principio sabía que esto era una ciudad yo se los dije es ciudad amigos ya saben entonces cuatro videos que hemos reaccionado si no los han visto vayan y los ven y de paso también van y los ven en el canal de Chitapatío muchas gracias por seguirnos por vernos recuerden que está activado el botoncito de gracias por si quieren ustedes ahí darle y apoyarnos de una ahí está el botoncito de gracias ahí activado en todos nuestros videos redes sociales por acá al final al final del video van a encontrar los dos botoncitos para suscribirse a nuestros a nuestros dos canales el principal que es obviamente este y el segundo que es donde prontamente vamos a subir pues lo que hemos hablado en el en vivo ustedes quieren que reaccionemos a música y subamos cosas de música vamos a hacer ese entonces apoyándonos en nuestro canal muy gracias por todo estamos hablando de un próximo video chao chao chicos chao chicos Gracias por ver el video.